Hola a todos, en este navidad les quiero enseñar qué hacer cuando tu tarjeta no funciona, no la lee o les aparece un problema para funcionar. Antes de nada les voy a dejar muy claro de que son problemas típicos que le pueden pasar en la tarjeta y pues qué soluciones podríamos hacer sin nada más que decir comienzo. Primero que todo introducimos la tarjeta, si alguna razón le aparece que su tarjeta no ha sido leída o le dice su tarjeta la tiene que retirar porque no ha podido leer el chip, simplemente la retiran o en algunos casos tiene que dar el botón cancelar y por lo tanto tienen que limpiar la banda magnética. Y por lo tanto, perdón, el chip y después limpian la banda magnética y lo vuelven a meter. Listo, esa es una. La segunda es que es que por alguna razón mete la tarjeta, está haciendo algún tipo de transacción y le parece que no se apoya hacer la transacción o el retiro o lo que usted vaya a hacer es porque posiblemente el cargero automático está teniendo problemas o la entidad del banco, pues el que recibe, digamos, el banco, pues a este tipo de cargero se está teniendo problemas. Son cosas muy típicas y eso hay que hacerlo en otro cargero y eso hay que hacerlo en otro cargero. Y pues eso es todo lo que les quería comentar. Si alguna razón ha servido este video, déjame un like, suscríbete, activa la campanita en todos y nos vemos para la próxima.